Amigos de Sintalapa, muy buenas tardes. Nos encontramos en el barrio El Rosario, donde estamos haciendo entrega de manera personal de luminarias a los amigos del comité de barrio del barrio del Rosario, donde gracias a nuestro señor gobernador, al doctor Otillo Escandón Cadenas, estamos en una segunda etapa de iluminación de muchos barrios aquí en la cabecera municipal. Gracias, señor gobernador, doctor Otillo Escandón Cadenas, y desde luego gracias, señor presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, trabajando en la cuarta transformación en beneficio de toda la gente de Sintalapa. Muchas gracias. Mi nombre es María Antonia Comunicino y quiero agradecerle a nuestro señor presidente porque ahorita nos toma en cuenta por las luminarias de los pocos que hemos estado sufriendo desde hace años, que no nos habían apoyado, pero gracias a Dios él nos tomó en cuenta en nuestro barrio y agradecerle mucho que nos está apoyando y que siga adelante y lo vamos a seguir apoyando nosotros como nuestro presidente que es.